... Continuamos con el economista Pedro Franck, que nos visita porque mañana participará en un taller, un taller que organiza la UTP que se llama Transiciones y Alternativas al Extractivismo en Arequipa. ¿Hacia dónde vamos? Digamos que las cosas no cambien, porque es poco probable que cambien, además, si aterrizamos, ¿no? Todo cambia. No, no, claro, todo cambia, cambiamos todo para que nada cambie, también se dice, ¿no? También, sí. Pero digamos que las fuerzas del mercado, o como quieran llamarlo, el dinero del gran capital, tenemos el discurso de izquierda provisionalmente, ¿no? ¿No? Tiene un presidente de la izquierda y lo copa, lo cogota, lo hace hacer, no la van a dejar. No la van a dejar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mira, el diagnóstico es difícil, ¿no? Y es bien difícil predecir el futuro, ¿no? Yo creo que el crecimiento económico con esta idea de la explotación primaria, de minerales, petróleo, etcétera, yo creo que eso no va a regresar en ningún caso a los años de alto crecimiento que hemos tenido anteriormente, ¿no? Todas las proyecciones, esto siempre es muy incierto, pero todas las proyecciones muestran que los precios de los metales, del oro, del cobre, etcétera, van a la baja en los próximos 10, 15 años, por lo menos, que es lo usual, ¿no? Si nosotros luego un precio de ciclos altos tiene sus precios de ciclos bajos, ¿no? Entonces ese enorme empuje que tiene la economía peruana ya está frenado. Y las otras condiciones que había, había unas condiciones de financiamiento internacional muy favorables para el Perú. La tasa de interés en Estados Unidos era cero, habían inyectado 8 trillones de dólares en la economía mundial, la plata pues venía por acá con facilidad, ya eso ya no hay, ¿no? Entonces ahorita, si no se hace nada, ese gran empuje, ese gran motor está detenido, ¿no? Ahora, y eso hace pues que el crecimiento económico este año va a ser pues 3%, ¿no? Y yo creo que si no se hace nada con el mismo, con la misma idea, nos vamos a quedar con un crecimiento bajo, digamos, ¿cierto? Bajo. No creo que nos detengamos más porque lo que estamos pasando ahora es uno, el tipo de cambio va a subir, el dólar está subiendo, eso va a ser un poquito más competitivo en esta industria. Y por otro lado, hay un sector que sí ha tenido mucho empuje, hay un par de sectores que han tenido empuje en los últimos años, a pesar del gobierno que es la agroexportación, que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y parece que todavía tiene para rato. Y ahora tenemos la quínua que está entrando en la zona de sierra, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un margen para avanzar todavía buenos años y el turismo, que yo creo que es otra fuerza que también el Perú está avanzando y yo, a pesar de estos problemas que hablamos, yo creo que tiene todavía margen para avanzar, ¿no? En el mundo hay mucha demanda del turismo, la gente quiere conocer, tenemos imagen, yo creo que tenemos atractivos, entonces yo creo que eso, esas dos cosas van a seguir, ¿no? El mercado de commodities es cierto, se ha frenado, tiene unas perspectivas, digamos, estables, no creo que caiga mucho más, bueno, las proyecciones que hacen, dicen que no caerá tanto, por lo de China, por lo de China, por lo de China, por lo de India. El mercado de capitales, sí, ya empieza a sentirse un ajuste en el mercado de capitales, pero hay alternativas para generar un mercado de capitales locales, de repente, otras formas de financiación, que no se usan mucho en el Perú, todo es la financiación a través de los bancos, no sé, de repente, bonos, debe haber otro tipo, pero y el mercado laboral, porque el mercado laboral o el de los recursos humanos es un mercado también que, siempre que se hacen discusiones de este tipo, se dice que está muy, es, digamos, el más riesgoso, el que menos perspectivas ofrece, porque para mantener las perspectivas, por ejemplo, de crecimiento, o para mejorar la competitividad, con el actual mercado laboral que tenemos, o con los recursos que actualmente tenemos, parece que no damos para mucho más. Pero, ¿en qué sentido? Porque, digamos, en el sentido de la calidad de los recursos, porque, digamos, si tú quieres hacer negocio, trabajaderos hay un montón, ¿cierto? No, en P.A. no, pero calidad de recursos. El tema crítico puede ser la calidad de los recursos, y eso depende mucho de lo que quieras hacer a futuro. ¿Me explico? Por ejemplo, la minería como la agroexportación no tiene mucho problema, ¿por qué? Mucha mano de oro no calificada. ¿Me explico? Para una mina o para una gran empresa de exportación no necesitas muchos ingenieros ni jereces. Pero ya no, en minería... Pero en cambio, otros sectores, como el turismo, por ejemplo, requieren una cantidad de gente un poco más calificada. Actualmente en minería, incluso en los puestos más bajos, digamos, el del peón, la calificación que requiere es muchísimo más alta, nada más en la comprensión de las normas de seguridad que exigen, en los ISOs, en eso, y no la tenemos, parece ser... Es verdad, pero hasta ahora, no sé, las empresas mineras no tienen mucha dificultad en hacer la capacitación en la empresa. Y las empresas mineras, y cada vez más moderna la minería, menos personal. Así es, efectivamente, ese es el problema. Un puesto en la gran minería, ¿cuánto costará la creación de un empleo? Un millón de dólares, dos millones de dólares, un empleo permanente. Así es, un millón, de 500 mil a un millón esta horita, un millón, así es. Y nosotros si vamos a pensar solo en los peones agrícolas, tampoco, es como que nos vemos un poco amenazados. No conviene mucho, es un trabajo, o sea, no está mal, pero es un trabajo de baja capacitación, de bajos ingresos, muy temporal, tiene varias debilidades, ¿no? En cambio, bueno, el turismo, por ejemplo, yo creo que es un trabajo que también tiene su estacionalidad, pero es más permanente. Podría creer un poco. Pero también requiere un poco más de capacitación, ¿me explico? Necesita un buen trato, necesita saber cómo tratar el turista, necesita saber cómo preparar una buena comida, necesita darle un buen discurso, darle una buena explicación. Te juro que yo alguna vez hablé de Machu Picchu, alguna vez he sido de Machu Picchu y escucho unas explicaciones que francamente digo, ah, eso, ¿no? Total, eso te dedica sobre... Pero se las traen nomás los turistas. Los turistas se las comen nomás, pues allá, dices así, ¿no? Sí, pues no sé qué decir. A lo mejor, a lo mejor, pues es una especie de sede de culebra que a los turistas les gusta, ¿no? Decirles que, no sé, ¿no? A Chile que es un referente, ¿no? A mí me cae más mal, digamos, a veces, ¿no? Es horrible. Chile, Chile que es un referente, ¿no? Esto siempre se menciona Chile, Chile. Chile, el fin de semana pasado, estaba en una discusión terrible, más que discusión, una protesta de sus opinadores o de su élite económica a raíz de las expresiones de un funcionario del sistema financiero que en realidad reproduce unas expresiones de Cristín Lagarde, del Fondo Monetario, respecto a que Chile ha pasado a ser, o va a ser, o ha llegado a su techo, y se ha convertido en una de las economías mediocres. Ah, sí. O sea, Cristín Lagarde hizo la mención de que ya había, así como hubo una época de tigres asiáticos, de emergentes, y algunos como que habían agarrado su techo y habían pasado a ser economías mediocres, y así lo habían calificado a Chile, y en Chile, pues, que los chilenos se rasgaron las vestiduras, y la discusión en ellos iba, porque a raíz de eso, la información, por el crecimiento, que 3, 5% que era su crecimiento, 4% no iba a ser más en los años de Bachelet, con Piñera fue mucho mejor, eran unos mediocres económicamente. Si Chile, nuestro referente, ya ha sido calificado, sindicado, no sé si con mucha razón, dentro de la mediocridad económica, nosotros... Bueno, hay un problema, con el crecimiento económico hay un problema latinoamericano, o sea, casi toda Latinoamérica apostó mucho a modelos muy basados en las materias primas, los minerales, y como dijo, ese ciclo ya va a tener mucho menos fuerza hacia adelante. Y entonces, se ve muy claramente lo que se ha mencionado en varias discusiones internacionales, que es lo que le llaman la trampa de los ingresos medios. Hay esta teoría, digamos, que dice que cuando estás muy pobre, fácilmente pues agarras un par de productos, digamos la exportación y creces, pero que luego eso tiene un techo, y que si sigues creciendo, tienes que tener ya más tecnología, más innovación, más complejidad en tu aparato productivo, más inteligencia, más educación, recursos humanos y organización empresarial más potente, ¿me explico? Y ese salto no es nada fácil de dar. Hay unos estudios, hay unos investigadores internacionales que han hecho unos estudios sobre cuán complejas económicamente son las economías del mundo. Entonces, el Perú tiene una economía, para su nivel de PBI, poco compleja. Estamos atrasados en nuestra complejidad económica. Si no apostamos por la innovación y por la diversificación productiva, estamos mal. En cambio, China, que es un país ahorita que tiene un PBI per cápita, como el Perú, tiene una complejidad económica superior, muy superior a la peruana, con el mismo nivel de PBI per cápita. ¿Por qué los chinos, evidentemente, hoy que producen carros, satélites, servicios, turismo, todo? Ingenieros chinos estudiando doctorados en Estados Unidos, 20.000. Y enseñando en universidades norteamericanas. ¿Te das cuenta? El ingreso a la universidad china es mucho más difícil que a la universidad del Reino Unido. Así es. Eso es un poco lo que se entiende, es como en la ecología. Los sistemas ecológicos son mucho más estables, mientras más diversos son. Por eso es que el monocultivo, por ejemplo, es tan malo. Viene una placa y acá, con el monocultivo. En cambio, si no hay monocultivo, si no pluricultivo, resiste cualquier plaga. Hay un precio de defensa natural, porque la plaga no se pasa fácilmente. En la economía se podría trazar una analogía, más o menos semejante. por supuesto. Una diversificación nos hace mucho más estables. Así es. Esta discusión daría para mucho más, lamentablemente, los tiempos son breves, pero puede continuar mañana, porque mañana se desarrolla este foro, la asistencia es libre, y bueno, pues escucharán, preguntarán, discutirán las cosas que se han quedado. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Ha encantado, muy buena conversación. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos.